en Tabasco todavía no se realizarán misas abiertas al público porque continuamos en semáforo rojo por la pandemia del coronavirus esto será hasta que bajen los contagios aseguró el obispo de la diócesis Gerardo de Jesús Rojas López en la tradicional conferencia dominical que ofreció desde la catedral del señor de Tabasco dijo que no se pueden hacer misas en lugares abiertos como se está haciendo en otras entidades y la gente escucha desde sus vehículos hay muchas iniciativas que son muy buenas y esperamos pedimos a dios y que la ciudad de la colabore a que bajen los contagios bajando los contagios podemos hacer muchas cosas cuando la autoridad nos lo señale y nos dé la oportunidad es cierto que en los autos no se bajan la situación es la sagrada comunión que es lo vital cómo se haría quién la llevaría de qué forma para que no se bajen de los automóviles bueno ya se verá cuando bajen los contagios por eso es necesario quedarse en casa tener la sana distancia y sobre todo los cubrebocas me lo quito porque ahorita no hay nadie solamente quien me entrevista estamos a sana distancia son como dos metros de distancia pero ya me lo pondré comentó sobre los recorridos que realizan algunos sacerdotes en los hospitales para llevar oraciones a los pacientes dijo que eso no está permitido pero van cuando así lo solicitan pero los sacerdotes más jóvenes volvemos a lo mismo otras entidades no están tan infectadas como lo tenemos nosotros no pueden hacer sus recorridos como pasearse no se puede la situación que hay en los hospitales es de mucho cuidado solamente van algunos cuando se les solicita sacerdotes jóvenes sobre todo los mayores deben debemos cuidarnos un poco más rojas lópez pidió a la población hacer el esfuerzo de cuidarse y mantener presente las medidas higiénicas y de sana distancia para que bajen los contagios pero dijo que en muchas ocasiones hay gente en la calle que no tiene nada que hacer y no llevan cubrebocas realizan reuniones familiares y hasta organizan fiestas con imágenes de antonio guillén marcelino ramos noticias tbt